Hola amigos del canal Latiparro, nuevamente con ustedes y esta vez vamos a preparar un delicioso arroz navideño, una guarnición especial para estos días, pero recuerden vamos a requerir de los siguientes ingredientes, los ingredientes que requerimos para este arroz navideño, este arroz navideño simpatiquísimo que les voy a presentar son los siguientes, acá tengo un bouquet de perejil, tenemos un pimiento, diente de ajo, dos dientes de ajo, 60 gramos de albergita, alveja, chichar o como lo conozcan, tenemos tres tazas de arroz, la variedad de arroz que uso siempre es extra, me preguntan mucho eso y uso arroz extra, tenemos sal que vamos a agregar al gusto y aquí tenemos un trozo de jamón inglés de 180 gramos, que le hemos cortado en cubitos, que ya están cortados en cubitos y con estos sencillos ingredientes vamos a preparar este simpático arroz navideño, vayamos a la preparación, lo que vamos a hacer, vamos a llevar al vaso de la licuadora nuestro perejil, el bouquet de perejil, para lo cual como ven esta es la cantidad, vamos a retirar ligeramente, es una reserva por si acaso, ahora lo que vamos a hacer es hacerle un corte en esta parte de acá del perejil, y esto lo agregamos al vaso de la licuadora, nada más, una vez que lo tenemos en el vaso de la licuadora al perejil, lo que le vamos a hacer es echarle agua, que cantidad, una taza de la taza medidora de arroz, vamos a echarle una taza de agua, nada más, para tener controlado nuestra medida de arroz, para agregarle el agua faltante al arroz en el momento de preparar, nos vamos a licuar y regresamos, acá tenemos nuestra hornea en la cocina prendida, y lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo que se llama morronear el pimiento, entonces lo que hacemos es exponerlo al fuego directo, al pimiento, lo que va a hacer, va a hacer quemarse la piel del pimiento, y esa acción comúnmente se le denomina morronear, eso en respuesta a la pregunta de un amigo del canal Latipar, que dice como morroneas el pimiento, esto es lo que hacemos, hay que ir girando para que vaya parejo el morroneo, nada más, hay que ir girando cada cierto tiempo, y hacemos que nuestro morroneo sea parejo. En este punto nuestro pimiento ya está soltando su flavor, su aroma característico, y un aroma muy agradable, que excitan las papilas gustativas de nuestra boca, empezamos a salivar, para el que le gusta el pimiento, pimiento muy rico. Mi abuelo siempre me decía, para hacer las cosas bien, hay que hacerlo con paciencia y buen humor, no era tan practicante de eso mi abuelo, tenía un genio de esos terribles, como fue militar, todavía le hicieron bajo toque de corneta, y al paso ligero, y protesta de eso creo, a mí me gusta hacer con mucha paciencia, y buen humor como el de ellos, a pesar de que yo también una temporada fui militar. Muchos preguntan, ¿cómo Latipar aprendió a cocinar? Básicamente yo, los cocineros normalmente somos autodidactas, sobre todo los antiguos, ¿no? Ahora ya hay, hay academias, hay institutos que te enseñan a cocinar, ¿no? La cocina simplemente es experiencia, las primeras acciones en la cocina normalmente son, entrar a ayudar a pelar, ¿no? A pelar las habas, las albrejitas, que es lo primero que nos enseñan, ¿no? A pelar papa, picar la cebolla, y entre el conversatorio, con las personas de la cocina, en este caso, mi primera referente fue mi abuelita, verla en acción era todo un espectáculo, ¿no? Cocinaba para muchas más personas que cocinamos ahora, ¿no? Porque la familia era más grande antes, es así donde empecé a recibir los primeros pininos sobre cocina, ¿no? Y luego también venían, ¿no? En las fiestas las cocineras especialistas en un plato, ¿no? Normalmente se contrata para que se pare, a ver, ¿quién va a preparar el arroz con pato? Viene, a ver, tal señora es la que sabe preparar muy delicioso. Bien, vamos a contratarla, venía la señora, y observarla, preparar para cantidad enorme de personas, era un espectáculo. Entonces uno va aprendiendo esas cosas, va asimilando, y a pesar de que en esas épocas éramos niños todavía, ¿no? Hay una temporada en que nos perdimos de la cocina, o sea, no queríamos saber nada de la cocina, dimos la vuelta al mundo, y Datipar nuevamente empezó a cocinar. Pero para enseñarles a ustedes, Datipar también se instruyó bastante, recorrió muchísimos restaurantes donde preparan muy buena comida, entre preguntas y usar el paladar para reconocer los ingredientes. Es como descubrimos muchos secretos, ¿no? Secretos que develamos a ustedes de una manera espontánea, y aparte por conocimiento también, ¿no? De las propiedades de cada ingrediente, los tiempos de cocción, hay que tener un poco de conocimiento en esos temas también, ¿no? Por el tema de lo que es la buena nutrición, ¿no? O sea, antiguamente se cocinaba, o sea, con mucho, mucho, mucho aderezo. Los tiempos de cocción eran más largos que los que se utilizan hoy, entonces se perdía un poco de los nutrientes que nos debe proporcionar cada alimento. Muy bien, ya estamos terminando nuestro proceso de morroneado. Como ven, la piel ha tomado un color oscuro y está parejito, ¿no? Como ven, giramos todo y ha quedado parejito. En este punto ya nuestro pimiento ha perdido esas solidez que tenía, empezó a soltar el jugo, entonces ya está. Vamos a apagar la cocina y esto lo vamos a llevar para que enfríe. Regresamos con el siguiente paso de la preparación. Bien, acá lo tenemos a nuestro pimientito. Vamos a dejar que enfríe un poco. Como ven, se desprende la piel, ¿no? La parte negra se va a desprender fácilmente. Pero como está quemando todavía, para poder manipular, vamos a dejar que enfríe un poquito. Ahí va saliendo. Vamos a ir avanzando con mucho cuidado mientras va enfriando, ¿eh? Bueno, luego de que le hemos sacado, le damos una ligera enjogadita para quitarle todo lo que se adhiere de lo que estamos pelando. Y esto está maravillosamente delicioso. Huele riquísimo. Huele riquísimo esto. O sea, a este proceso le damos un sabor muy especial, un toque especial. Como les digo, este es como ir acariciando la piel y vamos retirando la parte que se ha quemado, ¿no? La parte que se ha dorado, ¿no? O sea, no hemos llegado al extremo de quemarlo. Quemar los alimentos no es bueno, ¿no? He llegado a un momento en que esto se ha dorado de tal forma que es fácil de retirar la piel. Como ven, no estoy haciendo mucho esfuerzo. Solamente estoy pasando suavemente el tenedor. Como ven, en la tipar no hay mucha pomposidad en las preparaciones. Todo lo que hacemos es súper fácil, súper sencillo. Como ves en la cocina, ¿no? Agregar los ingredientes de forma fácil, de forma simple y sencilla. A veces los chefs son muy pomposos, ¿no? Jeje. Eso también influye en el ego de la persona, ¿no? Como les dije, esto hay que hacerlo con cuidado porque quema duro, por si acaso. Por eso les sugiero que hagan enfriar y procedan a hacer esta acción, ¿no? Que nosotros ya estamos terminando. Ahora ya tenemos listo, ya. Vamos a licuar el perejil y nos vamos a la preparación de este arrocito. Muy fácil, muy sencillo. Pero de, como les digo siempre, sabor muy delicioso, como ustedes pueden comprobar, ¿no? Bien, ahora esto, vamos a dejar que enfríe un poco más y lo voy a llevar a enjuagar. Lo dejo por mientras ahí. Regresamos. Bien, acá tenemos calentando la ollita donde vamos a preparar nuestro arroz navideño. Lo que vamos a hacer, vamos a agregarle un poquito de aceite. Y vamos a agregar los ajos que ya están triturados. Ahí hacemos que doren los ajos. Una vez que ya tenemos dorados los ajos, le agregamos el arroz. Como vemos. Como vemos. Agregamos la gran gargita. Y agregamos nuestro licuado. Agregamos una taza de agua. Y agregamos nuestro licuado. Enjuagamos nuestro vaso de licuadora con la, con la taza de agua faltante. Ahora le agregamos la sal que es al gusto. Enjuagamos el aceite. Enjuagamos el agua. Y agregamos los ajos. Enjuagamos. Lo que vamos a hacer, vamos a tapar y vamos a dejar que empiece a hervir. una vez que empiece a hervir bajamos el fuego a mínimo y vamos a dejar que granee, vamos a dejar que empiece a hervir, aquí ya tenemos frío y enjuagado nuestro pimiento morruñado, lo que vamos a hacer vamos a cortar muy bien, esto, ponemos un costadito y esto lo vamos a picar de esta forma y ahora lo vamos a picar en cubitos de esta forma bien, una vez que lo tenemos así, lo vamos a reservar y luego nos vamos a nuestra olla de preparación muy bien, ya saco el agua, vamos a darle una movida como ven, este es casi instantáneo, es muy rápido la cocción esta ollita me ayuda bastante, vamos a ver como va vamos a darle un minutito más y ya está casi listo bien, veamos como está nuestro arrozito le vamos a mover un poco, ya está quedando ahora, antes de apagar la cocina, que ya lo vamos a hacer vamos a agregar el jamoncito, lo teníamos cortadito pero tenemos que hacerlo que se haga uno por uno ahí va a quedarnos más simpático este delicioso arroz navideño y ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar el pimiento picadito y no queda otro que moverlo ahora si, apago ya la cocina y vamos a dejar que esto ya empiece a secar y va a empezar a granear ahí nos quedó nuestro rico arroz navideño regresamos con el emplatado bien amigos, luego que hemos emplatado nuestro arroz navideño ha quedado así, nos parece un arbolito navideño multicolor hemos puesto los tomatitos cherry para coronar nuestro delicioso arroz navideño este es una guarnición muy saludable para acompañar las carnes que vamos a comer en la noche buena es ideal para todo tipo de carnes acompañamiento de pollo, cerdo, cordero, res lo que ustedes quieran preparar en carne ustedes pueden acompañar con este arrocito bien amigos, espero que les haya gustado esta receta muy sencilla, muy fácil de preparar como han visto, casi instantánea dado que les va a agradar, estoy completamente seguro los invito a unirse al canal y suscribirse y seguirnos en nuestras páginas de facebook como Comida Pergonal by Datipar y Datipar así como en las diversas redes sociales en las que tenemos presencia anterior a este hice un pollito al horno muy muy simpático que lo estoy acompañando voy a acompañar este plato con un pollito al horno vean el video anterior y se darán cuenta de lo delicioso que está comiendo Datipar antes de navidad no sé cómo llegaré para la navidad un poco lechoncito me parece pero con mucho gusto hago los videos para ustedes muy bien, nos vemos en el siguiente video